Hoy vamos a hablar del arte de dar grabato. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Carolina. Bienvenidos a mi canal. Quiero pedirles disculpas si escuchan que hay eco, pero es que estoy grabando en otro lugar. Les prometo que ya mañana voy a grabar donde normalmente hago mis videos. Quiero enviarles un saludo muy especial a las personas que me ven desde Suiza y también Canadá. Comencemos a leer este artículo. Dice lo siguiente. El arte de dar grabato es el título y fue escrito por Maximiliano Mujica, abogado, máster en leyes. Yo sé que hay muchas personas de otros países que ven mis videos. Nosotros aquí en El Salvador utilizamos la palabra grabato cuando alguien nos está mintiendo o exagerando en lo que nos está diciendo o palabras similares. Vamos a leer la primera parte de lo que escribieron en este artículo. Al político lo vemos prodigando garabato a diestro y siniestro. El pueblo presenta su necesidad y el político presenta el garabato más rimbombante para solucionar la misma. ¿Qué necesitamos hospitales? Pues entonces nos dice que vamos a ser el hospital más grande de Latinoamérica, que estamos pobres. Entonces nos dice que va a generar 100,000 empleos en su primer año de gobierno. Nuevamente este periódico, el diario de hoy, le está tirando mucho al presidente Bukele. ¿Por qué? Por la construcción del nuevo hospital El Salvador. Yo siento que en mi canal les he mostrado varios videos hablándoles del hospital El Salvador. Hay muchos de ustedes que me han dejado en los comentarios que están de acuerdo con la construcción de este nuevo centro asistencial. Sabemos que este hospital va a ser de mucha ayuda en estos momentos de pandemia y también en el futuro. Este abogado Maximiliano, quien publicó este artículo, está diciendo que no está de acuerdo con la construcción del nuevo hospital. Parece ser que él está unido a ese pequeño grupo de diputados que no están de acuerdo con la construcción de ese centro asistencial. Estos diputados día a día se quejan de la construcción de este hospital. Lo hacen a través de prensa escrita o de diferentes medios de comunicación. Nuevamente, la queja de este abogado nos dice que los políticos de El Salvador se supone que están trabajando para los salvadoreños, pero en realidad no lo están haciendo. Pero si de verdad ellos estuvieran al lado de la población, estuvieran contentos con este hospital. En este último texto, el abogado dijo que el gobierno de El Salvador había dicho que quería generar 100,000 empleos en el primer año de gobierno. Yo no estoy segura de haber escuchado que el presidente Bukele dijo eso, pero si alguien en casita sabe más información, me lo pueden dejar saber en los comentarios. Pero imaginémonos que el presidente Bukele sí dijo que se iban a crear estos 100,000 empleos. Hay que recordar que el presidente Bukele, cuando se vino todo esto de la pandemia, solamente tenía 8 meses a cargo de este gobierno. Entonces él no ha tenido el tiempo para poder realizar diferentes proyectos por motivos de esta enfermedad mundial. Hay que ser realistas, porque estos señores le están pidiendo muchas cosas al presidente Bukele, cosas que ellos no pudieron hacer. Estos diputados tienen que hablar con el ejemplo, pero ellos nunca hicieron nada. Yo no entiendo cómo estos diputados no tienen vergüenza de estar exigiendo cosas que ellos mismos no pudieron cumplir. Continuemos leyendo el diario de hoy. Para el caso, al pueblo salvadoreño le encanta que le den garabato. Disfruta las promesas de un paraíso futuro que le pinta el político en sus discursos. Quien ofrece convertir estos 21,000 kilómetros cuadrados en la tierra prometida que emana leche y miel para sus dichosos habitantes. Que yo sepa, al pueblo no le gusta que nadie les mienta, en especial estos políticos, porque eso fue lo que ellos hicieron en los gobiernos anteriores. Mentir, robar, lo hicieron de muchas maneras. Para mí, yo lo siento hasta ofensivo que este abogado esté diciendo que a los salvadoreños nos encanta que nos den garabato. De todas formas, ¿qué tiene de malo soñar con un mejor país? ¿A quién no le gustaría que este lugar fuera así? Yo sé que al igual que nosotros, hay muchas personas en Latinoamérica que también desean lo mismo. Quieren que sus países sean mejores. ¿Acaso es bonito que solamente haya prosperidad para los millonarios y para algunos malos políticos? Porque hay que hablar lo que es. Los únicos que se han beneficiado en los gobiernos anteriores han sido los políticos que no hicieron las cosas de la forma correcta, como tenía que ser. Hay una gran diferencia entre estas personas que escriben estos artículos y el presidente Bukele. Lo que yo he observado es que estos políticos, que ya les mencioné, tienen grandes títulos académicos y han estado en el gobierno por muchos años, pero no tienen el corazón para poder ayudar al pueblo salvadoreño. Por mucho que ellos tengan máster, posgrado o lo que sea que tengan, no tienen el corazón para ayudar a la población salvadoreña. Pero al contrario, el presidente Bukele, a pesar de que lo han llamado bachiller, él sí tiene toda la disposición para poder darle un cambio a todo lo que hemos estado viviendo en los gobiernos anteriores. Estos políticos piensan que solamente las personas que tienen grandes títulos académicos pueden gobernar el país, pero ya vimos que no es así. Pero los que ya conocen al presidente Bukele, desde que fue alcalde, saben la calidad humana que él tiene y todo el trabajo que él ha estado realizando ha sido para beneficiar a las personas. Por eso es que tiene el apoyo que tiene hasta el momento, porque él sí ha estado trabajando para el pueblo salvadoreño, quien lo eligió. Y esa es la gran envidia que tienen todos estos políticos. Les corroe que la gente quiera al presidente Bukele. Y esta es la campaña política, amigos. Cada vez se está poniendo más intensa. Estamos viendo cómo lo están atacando a él. Yo no sé cuál es el enojo por ese hospital, pero ¿saben qué? Tengo una hipótesis. ¿Quién sabe? Quizá estos diputados tienen amigos o socios que tienen hospitales privados o clínicas privadas. ¿Quién sabe, amigos? Hay muchas personas que son capaces de hacer diferentes cosas para poder conseguir riquezas. Aunque en este caso, lo que está en juego es la salud y la vida de muchas personas aquí en el país. Vamos a leer otra parte de este periódico. Curiosamente, al pueblo salvadoreño no le gusta que un político le diga la verdad. Es muy dura, muy poco sexy. A nadie le gusta oír de responsabilidad fiscal que el gobierno no está para repartir canastas de alimentos sin ton ni son. Al contrario, a los salvadoreños nos gusta que los políticos nos digan la verdad. Porque los políticos que nos han estado mintiendo ya no los queremos. Y eso es lo que no logran entender las diputadas. Sí, las diputadas. Las que han estado en el poder por mucho tiempo y no quieren dejar sus puestos. Porque estos políticos se han quedado en el pasado. Queremos mentes nuevas que quieran el progreso para nuestro país. Esperemos que en el 2021 los nuevos diputados en verdad trabajen para el bienestar de todos. Este señor Maximiliano dice que el gobierno no está para repartir canastas de alimentos. Para los que tuvieron la oportunidad de ver el video anterior, yo les mostré la canasta básica que representantes del gobierno vinieron a dejar a mi casa. Yo sé que para la mayoría de los salvadoreños que vivimos en el país, estamos muy agradecidos con ese gesto de amabilidad que tuvo el presidente. Aunque en muchos videos en las redes sociales pudimos ver como personas que habían recibido este paquete de alimento, lo que hicieron fue que lo votaron. Y eso para mí fue una maldad muy grande la que hicieron porque no tenían que haber actuado de esa forma. En lo personal y al igual que otros salvadoreños, yo estoy muy agradecida por lo que recibí. Pero siempre va a haber un grupo que no va a estar de acuerdo con las cosas que está haciendo el presidente Bukele. Ahora que tenemos un gobierno que sí está haciendo muchas cosas para el bienestar del pueblo, vemos como los diputados están muy molestos por todo lo que se está realizando. Con este gobierno se pudo destapar muchas cosas malas que hicieron los gobiernos anteriores. Para comenzar, el caso de los hospitales, pudimos ver imágenes de centros asistenciales en estado bien decadente. Pero eso fue lo que nos heredaron esos gobiernos anteriores. Por eso y muchas cosas más, es que estos políticos están muy enojados con el presidente Bukele. Le tienen tanto odio y eso es lo que podemos ver cada día en las redes sociales y en medios de comunicación. En la forma en la que ellos se están expresando, no nos beneficia al pueblo salvadoreño. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Nuevamente les pido disculpas. Yo sé que se escucha bastante eco y hay mucho ruido de los carros. Pero les prometo que ya el día de mañana vamos a tener el video normalmente como lo hemos estado haciendo siempre. No olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, darle me gusta y compartirlo. Los espero. Hasta la próxima.